Hola, te invito a participar en este nuevo curso especializado en gestión de contratos app en el que hablaremos de la modificación la renegociación y el reequilibrio de los contratos. Este es el segundo de los tres cursos virtuales que se centran en aspectos concretos de la gestión con un enfoque muy práctico orientado a fortalecer las habilidades y capacidades de los actores involucrados en los proyectos. El primer curso versó sobre la organización y elaboración del manual operativo, mientras que en el tercer curso que inicia en septiembre nos centraremos en el incumplimiento, el secuestro y la terminación anticipada de los contratos. El objetivo de este segundo curso es entender y gestionar de forma más eficiente los riesgos de los contratos desde el punto de vista de la administración con el apoyo de personal especializado. Consta de dos módulos que equivalen a dos o tres semanas de estudio dependiendo del ritmo al que avances. Durante el primer módulo expondremos cómo enfrentarnos a las modificaciones y renegociaciones y el reequilibrio del contrato, cómo anticiparse a la materialización de los riesgos y qué herramientas existen y cómo utilizarlas. Durante el segundo módulo nos centraremos en la evaluación de los riesgos materializados y en la valoración de los impactos y compensaciones asociados. Si deseas profundizar tu conocimiento en la gestión de contratos APP, inscríbete ya.